Desencuentro Quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Quiero que ayudarte te suma, dale que va Y todo el calabar gritando mis sentidos La mano se ha perdido que Dios me dijo Quieres encuentro Si hasta Dios en esta región saldrá por adentro Todo junto a todo a mí y un corzo contra la mano Un trupit rompió a Jesús No te vi de tu hermano, ya me cuerdas de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te enamoró de Dios hasta brilló Se rieron de tu abrazo en el mar Y hundieron con recorto de arpón Anándoles un puente porque ve que se atreves Creí que no puedes y en la moral que tú tienes Por eso hay que encontrarás Por eso hay que encontrar el fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!